Elefantes Isabel La reina de las flores Isabel Tus sonrisas Las mejores Isabel Mírame a los ojos Todo el tiempo del mundo contigo Siempre me parece poco Se abre el crisantemo Crece la lelí Todas las rosas rojas Te miran siempre Solamente a ti El olivo viejo No deja de bailar Las gardenias blancas Se están a punto Se están a punto De desmayar Isabel La reina de las flores Isabel Tus sonrisas Las mejores Isabel Isabel Mírame a los ojos Todo el tiempo del mundo contigo Siempre me parece poco Ha enterado la reina La reina del jardín Las flores Las flores contentas Se abren y brillan Solamente para ti El jazmín se sonroja La magnolia Llora y llora Ha llegado Isabel La flor La flor más especial La más bonita De todas Isabel Isabel La reina de las flores Isabel Isabel Tus sonrisas Las mejores Isabel Tú mírame a los ojos Todo el tiempo del mundo contigo Siempre me parece poco La reina de las flores La reina de las flores La reina de las flores La reina de las flores